Sí, muchísimas gracias, presidenta, y buenos días, señor de la Maza. Yo, en primer lugar, quiero transmitirle en nombre de nuestro grupo parlamentario nuestro profundo respeto a la institución que representa, en tanto en cuanto esa institución se esfuerza y se entrega por defender los derechos de nuestros compatriotas, en especial de aquellas personas más vulnerables, como indica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Estoy segura de que, aunque hoy no sea la ocasión, en otro momento podremos tratar de la labor que realiza el Ministerio Fiscal, la Fiscalía en relación a las víctimas de violencias machistas, a las personas que están buscando asilio y refugio o a las personas más golpeadas por la crisis económica. La actualidad manda, y acabamos de conocer, un informe de Amnistía Internacional algo preocupado, al parecer, por la actuación de la Fiscalía General del Estado en cuestiones vinculadas, por ejemplo, a crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, o a la necesaria cooperación internacional para esclarecerlos, así como otros temas como el terrorismo o las víctimas de tortura y malos tratos que actualmente existen en nuestro país, exigiendo el impulso de una agenda común de derechos humanos. Empiezo con esto porque, aunque no sea el estricto motivo de su comparecencia, pues hay personas que están muriendo por algunas de estas cuestiones en nuestro país o en nuestras fronteras, y creo que vendrá conmigo que es una de nuestras prioridades. Yo voy a hacerle algunas preguntas muy directas, espero que me las conteste con la mayor concreción y de forma que lo puedan entender los ciudadanos y las ciudadanas que estén en este momento interesados en la comparecencia o que puedan verla después. Tengo la sensación de que su comparecencia inicial no solamente no ha respondido a muchas de las cuestiones por las que usted venía y por las que solicitamos su comparecencia urgente, sino que además, digamos, es opaca en términos de lo que la ciudadanía puede entender y esta es la sede de la soberanía nacional. No solamente lo tenemos que entender nosotros, sino también los ciudadanos. Y aprovecho también para reconocerle mi profunda envidia ante su prodigiosa capacidad de memoria. He estado observando que apenas toma nota de las preguntas que le formulamos los grupos parlamentarios. Imagino y de verdad le digo que envidio esa capacidad para retener todas y cada una de las preguntas que le estamos formulando. Mire, los ojos de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país creo que están puestos hoy en esta comparecencia porque la independencia del Poder Judicial está en entredicho y también su capacidad para defender el interés público, que es la función que le atribuye la Constitución actualmente al Ministerio Fiscal. Yo creo que nuestros compatriotas tienen la sensación de que la justicia sencillamente no es igual para todos y también están escandalizados con el hecho de que jueces y fiscales valientes que están intentando perseguir los crímenes de corrupción, pues estén denunciando coacciones, amenazas, serias presiones para el desempeño de su labor. Y además es que a todas luces parece que es muy arriesgado protestar o salirse del carril. Le voy a poner un ejemplo que hemos sufrido en carne propia a nuestro grupo parlamentario y es el de la magistrada Victoria Rosel. En su caso el Poder Político, el Poder Empresarial y una parte del Poder Judicial se aliaron para fabricar pruebas falsas contra ella, interfiriendo además en la campaña electoral, favoreciendo al rival electoral de Podemos, el exministro Soria, que después tuvo que dimitir por tener cuentas presuntamente en paraísos fiscales. Y con este caso además se vulneraron los derechos fundamentales de la magistrada Rosel. No lo digo yo, lo dice una sentencia de la Sala de lo Intencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sabe usted que en este caso la Fiscalía también estaba implicada y la Fiscalía debe defender los derechos fundamentales de todas las personas, incluida la magistrada Rosel. Faltaría más. En este caso parece que fueron vulnerados y la Fiscalía General del Estado no ha reaccionado. Tengo la sensación en definitiva de que nuestros compatriotas tienen la sensación de que el Gobierno, una parte de la cúpula judicial y también una parte del gran empresariado de nuestro país están más preocupados por tejer redes de complacencia entre los poderosos, entre los grandes empresarios, las élites políticas y la cúpula judicial, que de dotar de medios a los jueces y al sistema judicial para investigar la corrupción. Parte de la carrera judicial, quizá le suene, denomina lo que yo estoy tratando de expresar aquí como la mafia o la trama del canapé, porque muchas de estas relaciones de poder se establecen en los actos de canapé que desgraciadamente son más habituales de lo que deberían en nuestras profesiones. Y en actos aparentemente más banales, pues quizá se estén tomando decisiones muy importantes para la vida de muchos de nuestros compatriotas. Las preguntas que le voy a formular se las voy a formular en cuatro bloques. El primero tiene que ver con la intervención de la Fiscalía General del Estado en la trama púnica. Las preguntas, ya sé que a lo mejor usted me dice que no puede hablar de casos concretos, pero yo aún así se las quiero formular por qué se ignoró el criterio de las fiscales que llevaban desde el principio en el caso y que apuntaban a una posible responsabilidad penal del presidente de Murcia, pese a que dicho criterio se asentaba, como han dicho mis compañeras, no solamente en un conocimiento directo y detallado del caso, sino también en la jurisprudencia del Supremo, que está apuntando a una posible comisión por esta persona de los delitos que señalaba el juez Velasco. En segundo lugar, el ministro Catalá ha dicho públicamente, en una cadena de radio muy conocida en la cadena SER, que las fiscales del caso tienen un problema porque han discrepado del criterio de sus superiores y, además, ha sugerido que se las va a sancionar por ello. Quiero preguntarle si se ha generado o se va a generar algún tipo de actuación interna en la Fiscalía a este respecto. Si le parece a usted que estas declaraciones son respetuosas con la autonomía de la Fiscalía cuando, a más a más, el Ministerio de Justicia retiene competencias disciplinarias sobre los fiscales. Y si cree usted que un fiscal que pretende investigar o acusar a un miembro del Partido Popular puede, racionalmente, temer ser represaliado en el ejercicio de sus competencias y, sobre todo, en las competencias de nombramientos y disciplinarias que reserva el Gobierno al respecto de los fiscales. Por otra parte, las tres asociaciones de fiscales –esto también lo han señalado algunos de mis compañeros y también los fiscales en general– dicen que parece que lo que ha dicho el ministro Catalá lo consideran una injerencia inadmisible a su actuación. También las palabras del señor Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular, afirmando algo así como que hay fiscales que se inventan delitos. La totalidad de miembros del Consejo Fiscal, los once vocales, a excepción de usted, parece que han suscrito un escrito que respalda a estas fiscales y que denuncia estas injerencias. Yo quiero preguntarle si está usted de acuerdo con el contenido de este escrito, si considera una injerencia del Ejecutivo en la actuación de la Fiscalía las palabras del ministro de Justicia y si no cree usted que lo anómalo en democracia no es que unas fiscales discrepen del criterio de un informe de la Fiscalía Anticorrupción, sino más bien que no discutan las órdenes que consideran improcedentes. En otro orden de cosas, querría yo saber cómo pudo enterarse Pedro Antonio Sánchez de la asistencia del informe de la Fiscalía antes incluso de que fuera presentado en el juzgado. Parece evidente que existió algún tipo de comunicación con Pedro Antonio Sánchez por parte del Ministerio Fiscal, ya sea directamente o a través de terceros. Entonces, quería saber, ya se lo han preguntado algunos de mis colegas, si sabe usted o tiene intención de investigar quién realizó esa comunicación, por qué motivo y si se tuvo solo para comunicarle que se había tomado esa decisión o si se produjo antes de tomarla. Si, además, como parece, esto es una comunicación cuanto menos irregular, que no se debería haber producido, pues quiero saber si usted nos puede decir quién debe asumir responsabilidades y si cree usted que tiene alguna responsabilidad usted directamente en ello. Y, por último, si recibió usted alguna indicación del Ministerio de Justicia o de cualquier otro alto cargo al respecto de la postura que tenía que adoptar en el caso del señor Sánchez, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. El segundo bloque de preguntas versa sobre los relevos de la Fiscalía Superior de Murcia, del fiscal jefe anticorrupción del Supremo y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Sabrá usted que son los tres relevos que más revuelo mediático han generado. Me atrevería a decir que cierta sorpresa, incluso en ocasiones alarma social. Debe usted conocer la información publicada por diversos medios de comunicación, según la cual su predecesora Madrigal no fue renovada precisamente porque se habría negado a efectuar algunos de esos relevos o no renovaciones que usted habría efectuado ahora y que, además, habrían sido impuestos de forma directa por el ministro catalán en el caso de la señora Madrigal. Y lo decía antes el colega del Partido Socialista, la Unión Progresista de Fiscales, ha subrayado hace una semana que algunos de los relevos propuestos en la cúpula fiscal suponen, abro comillas, un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal, porque su designación solo puede explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico. Yo quiero detenerme en el caso del señor Manuel Moïse. No solamente es que los medios han destacado que tiene poca o ninguna experiencia en lucha contra la corrupción respecto a otros de sus colegas, que podrían haber sido candidatos a ocupar ese puesto, sino que cualquiera, si me lo permite, podría alegar que no es el mejor aliado para luchar contra la corrupción. Cuando fue jefe de la Fiscalía de Madrid, intentó prohibir la difusión y el uso judicial de los correos de Miguel Blesa, que finalmente han dado origen a la reciente condena del señor Blesa y del señor Rato, el gurú económico del Partido Popular, por el escándalo de las tarjetas Blacks. Moïse, en esa etapa, también defendió no perseguir a Esperanza Aguirre por la desobediencia a la autoridad que había efectuado después de su huida ante la policía local. En el caso de Manuel López Bernal, sorprende porque está abierto el proceso en el caso auditorio y, en ese caso, se ha llamado a declarar como investigado a Pedro Antonio Sánchez. Además, la Fiscalía de Murcia parece, esta es la primera pregunta que le hago, que ha sido una de las más activas en la lucha contra la corrupción. Le pregunto, por tanto, si es cierto que la Fiscalía de Murcia ha sido una de las más activas en la lucha contra la corrupción y, si es así, a su criterio, qué motivo ha justificado su no renovación. Le pregunto otras tres cuestiones. La primera es si no le parece que la no renovación de un fiscal superior con un proceso de corrupción en curso puede dificultar la investigación en curso. La segunda es si ha recibido alguna indicación del Ministerio de Justicia o de cualquier otro alto cargo respecto a la renovación del fiscal López Bernal. Y la última, cuál fue el criterio seguido para elegir de entre los candidatos a la Fiscalía Anticorrupción al único fiscal que parece que tiene menos experiencia en el campo. El tercer bloque tiene que ver sobre las denuncias de presiones al fiscal superior de Murcia en el desempeño de sus funciones. La Unión Progresista de Fiscales ha dicho intolerables presiones políticas. Las preguntas son, primero, si han adoptado ustedes alguna medida al respecto de estas presiones que se vienen denunciando tanto sobre su persona, ha denunciado el fiscal de Murcia presiones, como sobre otros miembros de la Fiscalía. La segunda es qué medidas han adoptado o tienen pensado adoptar en su caso para evitar este tipo de presiones sobre los fiscales que se dedican a la lucha contra la corrupción y que también se han denunciado en el caso de La Rioja. Y la tercera es si no considera preocupante que entren dos veces en la vivienda del fiscal anticorrupción de Murcia y una vez en la vivienda de un inspector de Hacienda que colabora con dicha fiscalía sin que sustrajeran, parece, ningún objeto de las mismas. Si no cree que eso pueden ser o pueden llegar a constituir, o habría al menos que investigarlo, pues presiones, intimidaciones o algún tipo de mensaje subliminal, aunque un poco agresivo, si me lo permite, relacionado con su tarea en la lucha contra la corrupción. Por último, el cuarto bloque versaría sobre la independencia y la capacidad de actuación del Ministerio Fiscal y del Sistema Judicial Español para investigar y perseguir los crímenes de corrupción. Y las preguntas son dos muy sencillas. La primera es qué medidas cree usted que deben implementarse para evitar las injerencias, las presiones y las amenazas en el trabajo que realizan fiscales y jueces. Y la segunda implica que le lea estos breves datos. Gürtel, 66 meses de instrucción, Bárcenas, 24 meses, Eres, 46 meses, Nos, 52 meses de instrucción. Quiero preguntarle si considera que la limitación de los tiempos de instrucción impuesta por la que llamamos Ley Berlusconi por la reforma de la Lecrim del año 2015 a seis o dieciocho meses es suficiente para la investigación de las grandes tramas criminales, por ejemplo, de las grandes tramas corruptas de nuestro país. A ojo de los datos que le he leído, parece que seis meses es claramente insuficiente comparado con los 52, 65, 24 o 46. Y, de hecho, todas las asociaciones de fiscales y la inmensa mayoría de las de jueces han afirmado que estas medidas literalmente extienden un manto de impunidad sobre todas las causas que están vivas en los juzgados de toda España y permiten a los poderosos y a las grandes tramas criminales de nuestro país y a las grandes tramas corruptas mantenerse fuera de la ley. Termino haciéndole cuatro propuestas de las que me gustaría conocer su opinión. La primera es reforzar una fiscalía independiente y autónoma, una reforma integral de la fiscalía, para introducir mecanismos que garanticen su autonomía. El Gobierno del Partido Popular, sostenido por Ciudadanos y el Partido Socialista, nos tiene demasiado acostumbrados a confundir el Estado con su cortijo privado. Nosotros creemos, y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, que la Fiscalía General del Estado está al servicio del Estado, de los ciudadanos, del interés común y que esto no debe confundirse con estar al servicio del Gobierno de turno o de los antojos del ministro de Justicia de turno y que no debe aceptar sus injerencias. Y, por tanto, que hay que generar mecanismos para garantizar esto. La segunda propuesta es una auditoría pública y externa de los recursos del sistema judicial a través de criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad, precisamente como mecanismo de garantía de lo que le decía anteriormente. La tercera propuesta es bastante sencilla también, no cambiar fiscales en procesos de corrupción en curso, con la intención de que eso no dificulte los procesos de investigación. Y la última, derogar la reforma del Alecrim para garantizar que los plazos de instrucción son suficientes para investigar las grandes tramas criminales. Y termino con una última apreciación. Mire, nosotros creemos que la corrupción en nuestro país se ha convertido en una forma de desconstruir y de mantener el poder de las élites de nuestro país y que debe ser perseguida con contundencia. Hablamos de una trama. Antes le nombraba la trama o la mafia del canapé. Hablamos de relaciones que vinculan a personas con nombres y apellidos que sostienen su poder como élite de nuestro país gracias, entre otros elementos, a las prácticas corruptas. Nosotros creemos que la democracia se construye acabando con la impunidad de los criminales y garantizando verdad, justicia, reparación y no repetición. Y que la humertad y la impunidad que promueve esa trama del canapé genera alarma social y daña seriamente nuestra democracia. Por tanto, frente a los crímenes de corrupción, nosotras proponemos verdad, justicia, reparación y no repetición, que es creo lo que desean también los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención.